Bienvenidos a mi Vita Vlog. Bueno, hoy yo soy otra, yo no soy Vita. Mi nombre es normalmente Dominique Barcausen, pero hoy yo soy Isabela Junén. Para el que no la conoce, síganle en Instagram. Es una amiga que tiene una personalidad muy diferente a la mía. Entonces, ustedes nos retaron a nosotros realmente a switch, a hacer un cambio de día o de personalidad. Y hicimos muchísimos retos. Entonces, acompáñanos en nuestro día. Por favor, mírenme. Todo lo que yo hice para ser Isabela y todo lo que yo le puse a hacer a Isabela para ella ser Vita. ¡Here we go! ¡Go! Aquí tengo mi Jules, señora. No me puedo pegar porque estamos en pandemia. Ok, oigan, yo ya les expliqué, pero yo le pedí a Isabela lo que yo hubiese ordenado. O sea, yo estoy loca por comerme lo que está aquí. Y yo lo que le pedí a ella. Y esto huele a fritura. Te lo apuesto, no huele a fritura. A grasa huele esto. Venga, va a ver. No te pongo. ¡Yo sabía! Una poquita croqueta me murió. Tú pa loco, pues pongo en esa croqueta. Y tú es una vaina cruda, vieja. Ay, yo estoy loca. Yo no pongo nada. Yo no pongo pescado. Yo le pedí un crudicea de guatapaná. Es que me encanta el guatapaná. Y un dorado, como con un purécito. Y ella me pidió, claro. Yo sabía, yo lo vi en el menú. Y yo decía, ¿a qué ella me pide esta vaina? Ella me pidió. ¡Dia, no se vuelve a hacer! ¿Qué mierda es eso? Una croqueta. Esto parece una bola. Esa manchero. Y ella no se ve en jambéritica. Y ella, yo no voy a comer jambéritica. Yo, yo, yo. ¿Qué es eso? ¿Cuál es? ¿Este, el balagundo, el callejero? Ajá, no sabemos. No, mire, pero ¿el de ustedes es ese? Pero yo quiero decir, ¿dónde es ese? ¿Qué es ese? Guatapaná. ¿Qué es eso? Guatapaná. Guatapaná. ¿Eso va a comer? Muy purécito. Oye, Chabela le gusta su cuerpo, ¿qué es lo que es? Sí, no la tiene que probar, ya. Ay, este pescado me está mirando. Eso es precioso. Está bueno. No está mal, está bueno. Pero tú no me hicieras eso. Nunca. Yo no me he compisado. Son como unas bolas de queso. Son croquetas. Adentro. ¿Cómo suena? ¿Me cae mal? ¿Tú más allá, Maricita? No, yo te la presto de baño. Seguí de baño, seguí de baño. Muy buena, bye. Quiero esta. Alí me dio que toque el celular mucho. Y que el cinturón. Ay, el cinturón, de verdad. No, no queda. No me dio tiempo tener de hacer grámenla así. Ya me la quería pintar. Como yo. Ay, no, 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 a mí no me gusta la cadena así. Bella. Yo no voy a decir la palabra. No, yo no me voy a poner manía. No te va a caber. Ay, sí. What's up, my name is J.Lo from Jenny from the block. Janae from the block. Vámonos. Pero pétame el pintalabio. Ay, de verdad. Por favor, enfoquen los zapaticos porque los zapaticos son los que a mí me gustan. Dios mío. Es lo que yo me pongo. Hola, soy Yunin. ¿Qué es lo que es? Mi gente, activo. Luna de mantenida. Q&A. Ella te explota la risa porque, claro, tu personaje da más risa. Yo soy una persona normal. Esto es normal. Común y corriente. Vámonos. Yo me tengo que ir. Yo me tengo que ir. Yo me estaba esperando. Ven. Así que yo hago. Claro. Un ****. Juje, juje el dientero. Ven. Vieja, es que no. Que él irme esperando, vieja. Yo me voy a hacer un hidrofacial ahora. Te voy a tirar. Yo me voy a juntar. ¿Esto es un hielo? No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que tú escuches yo no me lo puedo saber. No. ¿Por qué? Porque no te lo vas a saber. No es que no puedes. Es que no puedes. Por ejemplo, te digo que tú rapeas. Miren ese anillito. Ahí no me va a hacer. Ese anillo era de mi abuela. Y mi abuela era más fina que tú, que tu abuela y que tu mamá. Ok. Pero es feo. Que me la estoy en el lado. Ok. No, por eso estoy en el lado. Ay, no, no te has conectado. La canción que ella quiere que yo rapee. No, es que tú simplemente vas a escuchar lo que yo escucho. Ah, lo escucho y ya. Jura lo que tú vas a poner, tú lo escuchas. Te lo juro por Dios, porque por algo lo tengo en mi iPhone. Nunca la tuya. Ven. Yo, yo no me doy por vencido. Soy como... Eso es lo que tú dices. O sea, de verdad tú oyes eso. Te agrada tus oídos. Me agrada, claro. Puse los nombres del pebé. Tú no puedes cantar, tú reviste. No, pero tú no me puedes poner a mí. Yo te voy a poner una canción. Lo que yo escucho, mi cara. Tienes que cantar todo lo que yo ponga ahora. Hay que parquear para que esto sea safe. Qué mal tú oye, cuéntame. Cuéntame un poco de tu tipo de música. Yo me encanta la música urbana, la que siento. Me gusta la urbana también. ¿Qué yo oigo? Cuéntame, ¿qué te gusta? ¿A ti te gusta la de Girls Like You? No. Tienes que cantar a la que yo ponga. Ok. Yo no me sé de eso. Pero eso es mi tipo de música. O sea, oye. Dale. ¡Coby, mía! ¡Coby! ¡Coby! ¡Coby va a llegar lejos! ¡Coby va a llegar lejos! ¡Coby! ¡Coby es la mejor de este país! ¡Ell y Techi! ¡Ell y Techi! ¡Ay, Dios! ¡Papá, Dios! ¡Dame paciencia! Eh, dato importante, que a nadie quizás le importa, Isabela echa 500 pesos de gasolina al mes. No es al mes. ¿A la cuánto? No, hasta cuando se cabe. Cuando ya la gasolina le queda, dice que 0.000. Cuando metí en blanche en el carro. Cuando el carro pulsa, ella echa gasolina. Lo que pasa es que yo siempre lo lleno. Yo le eché 3.000 pesos y usted le echa 500. ¡Eh, rica! ¡Eh, rica! ¡No soy rica! ¡No soy ratrera! ¡No soy ratrera! ¡Tacaña! Pero eso de la gasolina, ¿por qué tú tienes que esperar? ¿Pero es que eso no me mentero yo? Tú lo subes en tu Instagram. Bueno, porque es que siempre, hay veces que se me aprieta el corazoncito. Porque yo siento como... Yo me he quedado un par de veces. En blanco, un colmado. Más, pero... Y que yo tengo que pedir una cerveza, una fría. Yo no bebo cerveza. Vas a beber un chingo. ¿Un chingo qué te pasa? Yo bebo... un vinito. Yo te voy a llevar allí después. ¿A dónde? A un parquecito. Espérate. Delimarque. Delimarque Piantini. Le voy a contar una buena, buena historia. Este colmado fue una gran parte de mi... De mi juventud. De mi juventud. Porque yo iba al colegio allá adelante y nosotros cruzábamos aquí los malandros. ¿Tú eres una malandra? A bebé. ¿Y entonces? ¿Qué tú quieres que yo haga? Nada. Tú vas a entrar y vas a buscar... Mira, como tú nunca andas con efectivo. Ajá. Y vas a buscar dos cervezas. ¿Te vas a dejar allí, pete así? ¿Me da el camino? No. Voy a comprar a mí dos frías. Buenas. Hola. Yo quiero dos frías, por favor. Mediana, light. Es como Isabela se la bebe. Yo no sé. Normal, regular, pequeña, pequeña. Vestida de novia. Aquí llevan todos los protocolos, miren. Yo le dije, vestida de novia. Pégate. Y buena que está. Está fría. Está buena. De verdad, no está mala. Está un cabrillo. Ya. ¿Está? Pasé el reto. Che. Ahora tú vas a hacer lo que yo diga. ¿Ok? Ok. Pues Isabela, es tu reto ahora, ya que yo pedí la cerveza, es que te ponga los tenis, que te dije que te traiga, que vamos a hacer un poco de ejercicio. ¿En vestido? Así, ponte los tenis. Pero no, ponte los así, en vestido. Tiene que hacer un par de longes y 50 squats. Voy a caminar como caminábita. La flecha. Ella camina abierta. ¿Tú me has dado cuenta? ¿Totando una milla? No. ¿Toma la fietra? Tiene las piernas, índice, pulgar, muy bien, inhala, cinco segundos hacia arriba. No. Mira, procura de que no haya mierda de perro por aquí. Ya. Yo pregunté qué cosa, Isabela, para eso parecerme, Isabela, dicen, ¿cuánto uno es Jordán? Yo tengo un Nike alto, puesto. Uña postiza, voy a ir a la make-up room a ponérmela. Cat eyes, ya lo tengo. Todo, brillo, bling, bling. Get drunk. Ahí, Isabela, ¿te vieron? Ya me vi mi cervecita. Poppy, guá, más guá que popi. Oya grande, mírenla aquí. Señores, yo gané. La mano teñida de tinte, pon un saguante, ponte las uñas, la correa. Yo voy a ir a ponerme las uñas y recorriarte en su casa. Qué chulo es vivir con Isabela. No. De atrelo, que mi vida es muchísimo mala para que la tuya. Que la tuya sea más pacífica, yo te lo doy. Mentira, cada quien tiene que llevar su vida. Pero hicimos un reto donde tú iba a llevar el mismo. Qué calor. Isabela tiene que hacer el famoso mojito vita, sin mirar a la pizarra, sin saber qué lleva. Vamos a ver, Isabela, ponte los guantes, tú eres vita, usted trabaja aquí y la quiero ver en acción. Aquí tenemos bolitas de proteína. Te dan toda la proteína del mundo, quitan el cáncer, quitan la artritis, la osteoporosis, la calvicie. Ah, o sea, que son mágicas las bolas. Tú vas a vivir hasta los 120 años, cuesta 600 pesos cada bolita. Es la batida. Entonces. Se lleva el mojito, piensa, mam. Ok. Mojito vita. Piensa, no. Tiene piña. Ajá. Tiene pinaca. Ajá. Lleva mango. Yo me lo bebo ese. Llega alguna de estas pendejas. No. Eso es lechuga. Kale. Kale y no lleva kale. Con rizado. Es cilantro. Bueno, pues mojito Isabela lleva col rizado. Lleva cilantro porque... Eso es menta. Bueno, pues tiene menta también. Sí. Un poquito de latino de venta. Y lleva esto también. Cilandro. Esto no lleva hielo. No. ¿Qué más? Yo le quiero como poner más mango. Ya. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero eso está muy amable. Tú te la vas a beber. Vamos. Una bullita, Isabela. Ay, le falta licuado. Espérate. Le falta, le falta un poco. Pero eso está licuado. Vamos a ver el vasito. Ay, Dios mío. ¿A qué sabe? No, una ensalada licuada. Entonces le echamos un poquito de chía. Ya. Esos son 200 pesos aparte. Le ponemos este plástico. No es plástico, de verdad. Es una ilusión óptica. Tenemos aquí los calimetes de papel. Se te derriten en la boca, pero no se le meten en la nariz a ninguna tortuga. Entonces, yo le quiero poner un pedacito de coco. Ay, Dios mío. Está bueno. Le hiciste más. Pero está bueno. Dame un chín de él. Como de cirujo. Hasta aquí ha llegado nuestro vlog. Esperamos que hayan disfrutado. ¿Qué me haces tan borrón? Ah, lo que. Tienes que decir adiós. Adiós. Vita vlog. ¿Ok? Ok, está bien. Esperamos que hayan disfrutado este video. La verdad que yo prefiero ser Vita. Ella prefiero ser Isabela. Yo prefiero ser Isabela. Definitivamente. Pero disfruté mucho este reto. Y esperamos que ustedes también dejen sus comentarios. ¿Qué más nos faltó a nosotras? Sí, me faltaron las uñas de Isabela. ¿Qué más nos faltó las extensiones? Me faltan las extensiones. Tenemos que hacerlo como un poco más exagerado. Pero lo que pasa es que, como siempre, Vita lo quería planear y controlar todo. Y ella no me dejó nada. No, pero es que no puedo mover el día entero grabando. Dije que la extensión era así. Ok, nada. Pero un día lo vamos a hacer. Esperamos que hayan disfrutado el inicio de un Switch. Así que nada. Por favor, den sus comentarios. Denle like a este video. Denle a la campanita. ¿Cómo? Subscribe. Subscribe. Like. Si quieren más a Isabela, pídanlo también. O sea que, chao.